La inauguración del campamento vacacional Loja siglo XXI se desarrolló en el Coliseo Ciudad de Loja. Hasta ahí 300 pequeños, entre niñas y niños, acudieron con gran expectativa. Aprender a jugar básquetbol. Quisiera aprender a jugar muy bien básquetbol, así poder jugar con mis amigos todos los días. Pintura. ¿Te gusta algún deporte tal vez? Fútbol. Aprender muchas cosas, como pintar, bailar, poder jugar. El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, fue el encargado de inaugurar el campamento, alentando a los menores a aprender actividades sanas. Entonces ustedes en estas vacaciones van a estar muy contentos, se van a distraer bastante y van a aprender nuevas cosas. Eso es lo importante. Que al final del campamento podamos decir, aprendí esto, esto y esto. Y me doy cuenta que yo soy bueno para esto, esto o lo otro. Hay que ir descubriendo para qué somos buenos. Dios nos ha puesto a cada uno un disco duro. Y adentro está señalado esas enormes potencialidades que tenemos. La educación nos permite irlas descubriendo. Deporte, turismo, baile, circo social son algunas de las actividades que cumplirán los pequeños de 5 a 12 años de edad durante las próximas tres semanas. El campamento vacacional Loja siglo XXI, que inicia hoy y culmina el 29 de julio, les brindará una gama de actividades como el fútbol, básquet, pintura, juegos tradicionales, educación ambiental, turismo, baile, circo social. Estará con ustedes también el pequeño ciudadano. Harán recorridos turísticos y visitarán museos de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.